Vamos a ponernos así, a ver si hace algo con la raquetita, no, se pone en plan, pero que hace, pero es tonto, que motiva, y no guiña, y no guiña el ojo, pero bueno, pero bueno, top, y me gusta mucho este partido porque lo voy a poder comparar, así que vamos a ello, no me he leído las cosas que tiene, ojo eh, se viene partido online, bueno, bueno, a ver el tema de la conexión, ah, no lo estoy viendo porque es tapo, pero bueno, pone mala conexión, dos rayitas, pone mala conexión, dos rayitas, lo tapo, perdón, pero es lo que hay, eso si, el torneo, no sabemos donde, o sea, me gustaría poder jugarlo, en algún mapa, iba a decir, en alguna pista que queramos nosotros, no, en una, aleatoria, aquí la chica da el hey, 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 hey No tiene de nuevo Antitamper Eso significa que lo van a Crackear fácil, pues mira me alegro Y por eso a lo mejor va tan bien Álvaro, tú que controlas ¿Sabes si el El tiebreak o el Outenis 2 o el Tenis World 2 Tienen de nuevo O cualquier cosa de esas Porque me va bastante mal el juego Me va bastante mal Uy, 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 uy Latencia ahí, eh, ahí ha habido un lagueo Pero bueno, vamos a ver si Sí, la otra va con Latencia, sí Esto es una putada, pero bueno Entiendo que estoy jugando contra Contra América, ¿no? Uf, otra Latencia ahí ¿Se puede jugar? Yo sí, lo puedo jugar El problema es ¿Cómo lo está jugando la otra parte, no? Que la otra parte a lo mejor va fatal Y yo he tenido La suerte de que, bueno En mi caso, pues Está yendo bien Uf, demasiado pronto Vámonos para atrás Llegamos, bien Vamos a angular A tope Se siente muy bien El colega este Bimba A ver, no está mal Para tener mala conexión Que sigue manteniendo la mala conexión Tiene una Rayita Y de momento Lo saque Parece que los Hace bien Lo hacía un poquito Contra pie Y el tema Súper bien Mola, ¿no? Los risos que tiene Y ahí lo falla Ok Ok, revisaré en Steam Vale, no sabía que se podía ver en Steam Eso, tío La verdad que no controlo yo mucho Eso, de ahí Voy a buscar el El contra pie Porque contra la IA Pero contra Una persona que crea que le voy a hacer el paralelo Sí que lo podemos engañar A mí eso me gusta bastante Uf, qué mal golpe hecho Ahí Vamos a invertirnos No llega Ahí vamos De momento palisita Punto de break No sé a cuántos Creo que son Al mejor de 3 sets ¿No? Y 3 juegos Creo que sí Vale, de momento no estamos fallando ninguno El saque Tampoco Joder, vaya derecha Ok No puedo apuntar, tío Entiendo que será acostumbrarse Pero es que me parece demasiado exagerado, tío Uh, qué mal ese Qué mal ese golpe Abre el angulito Muy bueno el ángulo Muy bueno Se nota, ¿eh? La diferencia de nuestro tenista a un tenista top Madre mía que sí se nota, ¿eh? Ay, qué mal hecho lo he hecho Mira, primer punto que gana, ¿no? Primer punto que ha ganado Seguramente Mañana jugaremos Y haremos directo de nuevo Y lo haremos más pronto Y terminaremos antes También te digo Bueno, regular Vale Bien, vámonos para atrás Mejor ese golpe Sí, señor Bien Vamos allá Ay, qué lástima el golpe Bueno, lo hemos metido Era muy fácil Pero lo he hecho fatal Vale Con efectito Vamos a subir Vale, no ha hecho falta Era una jugada peligrosa La verdad Me gusta mucho La agendita esta rara Lo que es que se lleva, ¿no? Porque los volantes No sé si sería el nombre Pero Tienen muy buena física, ¿no? Igual que el pelo Tenemos ventiladores Tenemos hierbas Pero las hierbas no se mueven Las que están ahí Las plantas Porque son Ya sabéis, ¿no? Si vosotros regáis una planta Y no os crece Es porque habéis comprado Una planta de plástico Amigo Delicioso Entonces Tened cuidado, ¿no? Con lo que compráis Vale Los cámaras También se van moviendo Por ahí Pero lo dicho Las flores Podrían tener Un ligero movimiento Pero bueno Entiendo que entonces Le tienes que añadir Más polígonos Y en cambio Ahí serán muy pocos polígonos Y una textura Y es mucho más Mucho más fácil No, de momento Palizote Vamos a subir Uf Vale He hecho una dejada Y sale así Porque esa me la como Me la como Vale Vamos a ello Segundo servicio He intentado colocarla Ahí un poquitín Sigue el contrincante Con mala Conexión Mira Ahí ha dado un Un teleport Y ahí se le ha ido la olla Me gusta que le hayan más errores La juguela se ve Levemente mejor Que el 2-3-4 Sí Es más profunda No sé si mejor Es más profunda A ver Yo diría que también es mejor Porque A ver Ojo Que le ha dado Ya que no ha llegado Es más profunda Por lo que también Nada, ni de coño Pero vaya saca 192 Ya sabemos que Que este colega Es un gran sacador Es ahí da 203 Este sería el Roddick ¿No? Supuestamente Bueno, el Sampras También Debería sacar fuerte Pero el Benchelton Saca 220 Tranquilamente ¿No? Vale Es una puta La verdad La conexión Creo que lo vamos a ir dejando Un poquito por aquí Vamos a jugar un poco cortado Pero la experiencia online Tío Va mal Pero aún así Aún así Tío No se ve que vaya muy mal ¿No? Es que claro Yo no sé cómo está jugando La otra persona A lo mejor la otra persona Lo está sufriendo increíble Vamos al centro Voy a apuntar al centro Voy a estar apuntando al centro Ay, qué mal esa Joder Céntrate Ahora ¿Vale? Uy, demasiado pronto Demasiado pronto También Estoy intentando Buscar ahora Como profundidad Para ver si se quita La bola Pero bueno Vamos a A terminar Echándola con Estaba probando ahí un poco Si la bola te viene Profunda y rápida Pues Si cuesta más ¿No? Jorge Poblete Un saludito tío Muchas gracias por Por ser miembro tío Muchas Muchas gracias Muchas gracias Mucha, mucha gracia La verdad El público por ahí No es que No sé Tiene detalles Los ventiladores Que bueno Ya los he visto antes Bueno No está No está tan mal La dejada Me ha faltado Llegamos Bien Y se le queda Y bueno Ahí tenemos La animación De victoria Que también Y esta ya Es diferente Ahí arrodillada Y esta también Es diferente Bueno A ver Contento por la victoria Pero No tanto Si hubiese sido Igualada ¿No? En cuanto a Es que Seguramente A lo mejor Le iba fatal ¿Sabes? Pero bueno En fin Vamos a salir La animación La animación Siempre es la misma Tío La raqueta ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está loco Va loco Tío Va loco Eh, le ha mirado Las zetas Lo habéis visto Lo habéis visto Lo habéis visto Lo habéis visto Así con la cabeza Lo habéis visto Todo Madre mía Madre mía Eh, muchísimas Madre mía Muchas gracias A Arthur Morgan Que se ha hecho Dobakín 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 Vale, muchas gracias Tío Muchas, muchas gracias Por hacerte miembro La verdad que se agradece Enormemente No lo he escuchado Tío